Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Lo importante, lo primero y principal es saber cómo están vos y el nene. Hola, buenas tardes, Julito. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias a Dios. Bueno, yo estoy bien. Mi hijo también. Hoy no se siente un poco bien porque está con dolor de estómago. Ya me comuniqué con el doctor Campos y me dio para darle bucapina por el día de hoy en gotas, cada 12 horas, o sea, ya se la acabo de dar y una dieta. Está comiendo arroz con quesitito, agua mineral, no tomar leche y vamos a ver qué pasa durante el día de hoy. Pero bueno, son uno de los síntomas claves del COVID. No es muy habitual o por lo menos no tenemos mucha información de que el virus haya atacado a chicos. Es uno de los primeros casos por ahí que tomamos conocimiento en Sarmiento. Y me imagino que es una experiencia nueva también para el equipo de salud, el tratamiento con el chico. Bueno, me estabas diciendo que estás muy contenida por todo el equipo de salud del Hospital San Carlos, ¿no? Sí, te cuento un poco la experiencia y para que la comunidad sepa. Perdón, pero yo estoy con un poco de sinusitis, cefalea tensional, no tengo el COVID. Me dejó la imagen. Ahí estamos. Es porque a veces pongo el aire acondicionado porque hace mucho calor y pongo para ambientar el hogar. Todo empezó hace dos semanas. El nene, el día sábado que llovió, estuvo con el padre, se metió a la pileta. A las cinco de la tarde le hago una videollamada y me dice, mami, tengo frío. Le digo, hijo, ¿qué haces en la pileta? Con este frío salí ya. El día domingo me le toca conmigo, vuelve, vuelve afiebrado. Yo lo relaciono con, obviamente no me lo esperaba esto, relaciono esta fiebre con lo de la metida en la pileta. El día lunes me comunico con su pediatra, con Noalia Candelaria, ella estaba en pergamino. Me dice que le dé paracetamol para la fiebre. El día lunes estuvo todo el día con fiebre. Para el día martes la fiebre bajó, pero ya presentaba síntomas de dolor de cabeza, cuerpo y de panza. Hablo con Noalia y me dice, Roxana, son síntomas de COVID. Yo esa semana no había estado en contacto con mi familia, gracias a Dios, porque papá es insulina dependiente, tiene dos esténis, 67 años. De hecho, lamento mucho las pérdidas que hemos tenido últimamente de gente de la camada de mi viejo. Con mi hermana tampoco, Juli, que tuvo que empezar las clases en Arroyo. Así que, bueno, casualidad del destino. Hablo con Noelia y no lo dudé, inmediatamente me dirigí al laboratorio de la doctora Garelo y le hice el examen de media hora, que sale 3.000 pesos. Por supuesto que yo no tengo un mango, lo abonó el padre. Y en media hora sí, el resultado dio positivo. El Nene se contagió por estar en un lugar público descalzo y sin barbijo. No conmigo, por supuesto. No puedo dar demasiados detalles porque estoy en un juicio por la tenencia de mi hijo. Así que, bueno, básicamente es eso. Y además, lo que quiero aclarar a las mamás, sobre todo, mi hijo, estábamos en tratamiento, estábamos en tratamiento, tiene grasa en sangre. Yo lo descubrí porque me parecía que tenía sobrepeso, lo vimos con Noelia. Mide unos 54, tiene 9 años, calza 42 y estaba pesando 68 kilos. Hacemos análisis y dio grasa en sangre. Empezamos un tratamiento con la nutricionista María Andrea Bonino, quien lo estaba llevando muy bien, con una dieta, digamos que no es una dieta en sí, sino comer sano en menos cantidad. Y ya en tres semanas, Lázaro había bajado 3 kilos y medio. Íbamos muy bien. Por eso creo que el virus se aloja, obviamente, en los cuerpos que presentan algún tipo de enfermedad. Esa es mi creencia. Por eso se alojó en el cuerpo de Lázaro al ser un niño. Por eso hoy compartí en las redes sociales la obesidad y el COVID. Hoy por hoy continuamos con esta dieta sana y por eso no digamos, a ver, es gordito, ya va a pegar el estirón. Aunque sean niños, mamás, hagan análisis, no se queden atrás, vayan a las salitas si no tienen dinero, no tienen hogar social. Yo voy a las salitas porque lamentablemente tengo PAMI y no me cubre de todo. Y he tenido que recurrir a la salita y las atenciones son excelentes. Voy a la salita de la cumparsita. No se dejen estar, ¿sí? Porque un cuerpo que está enfermo, así sea de un niño, es un cuerpo abierto hacia el virus. Mamás, querida comunidad, es así. No le agarra solamente a la gente grande y a la gente vieja. Tomemos conciencia. Y por favor, si están en lugares públicos o en lugares, en cualquier lugar, que no estén descalzos los chicos y sin barbijo. Así vayan a la rampa, a la plaza, porque yo no voy a negar que llevo a mi hijo a la rampa, a la plaza, a la salita de juego. Pero siempre con barbijo y con alcohol en gel. He ido a tomar algo, he ido al cruzarmiento, lo he llevado a comer a los de chelo. Pero siempre con recaudos y nunca me ha pasado nada. Y si no tomamos los recaudos, ahí sí está el problema. El día a día, ¿cómo viene llevando la situación? Me decías que hoy tenía un poco del dolor de panza. ¿Qué otros síntomas presentó? Él presentó al segundo día dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Lo manejamos con paracetamol 500 cada 12 horas por su peso. Luego apareció la tos. Después de unos días no tuvo nada y ahora apareció otra vez el dolor de panza. Y bueno, ahora estamos por hoy con la buscapina en gota, 10 gotas por su peso. Cada 12 horas solo por hoy y una dieta, ya te digo, sin leche, sin gaseosa, sin jugo. Ahí está tomando agua mineral. Le hice un arroz y obviamente tendrá que hacer una dieta por unos días hasta que se le vaya. Y yo estoy, ya te digo, en contacto permanente con Camila del comité de crisis, con el doctor Campos. Mi hijo ha tenido crisis porque bueno, anoche tuvo una crisis porque fue hico a las arañas y aparecieron dos arañitas y a veces pasa y las mato y ya está. Pero anoche le agarré una crisis terrible a las 2 de la mañana y la doctora Ana de Bernardi enseguida nos llamó por teléfono. Me sacó el sombrero por toda la atención que me está dando el 107. Tanto médicos como las chicas, como la psicóloga. Él también tiene su psicóloga particular, quien está dando contención. La verdad que es excelente, es el primer día que lo comunicamos al 107. No hemos dejado de ser contenidos, yo también. Porque no te voy a negar que a pesar de que soy fuerte, es mi hijo y estoy preocupada. Y bueno, yo estoy también un poco cansada porque es un poco de estrés todo lo que estás viviendo. Sabes que no podés trabajar, que no tenés un mango. Mi papá le agarró un coma diabético de la angustia de que su nieto está con COVID. Mi mamá y mi hermana y mi cuñado se están encargando de él. Mi hermana es la que me deja la mercadería en el portón. Un montón de gente me está ayudando con un montón de cosas. Me traen cosas al portón. Estoy totalmente agradecida. Como también hubo gente mala que me hizo pasar tragos amargos, pero no importa. Es más, pesa más la gente bondadosa. Que me ayuda. Como huellitas que me traen las pipetas para los perros. Una chica que se ofreció traerme el polvito para la gatita. Que se me terminó para las pulgas. La gente de la cámpora. No sé, un montón de gente. Hoy también me hizo una nota Pablo Casas. Gente, no sé, no me quiero olvidar de nadie. Pero gente que me ha ayudado. Julieta Ferrara me ha traído piedritas para la gata. Es increíble la gente que todo el tiempo me está preguntando si necesito algo. A veces la gente verá la casa que tengo. Si tengo coche, si no tengo coche. Pero la realidad es que estoy bebiendo boletas de gas, de luz, arreglo del coche. Yo doy clases de inglés por Zoom. He tenido que cancelar clases para atender a mi hijo. No puedo lavar a colchado. No puedo entregar botellas de eco de Navidad. No puedo vender la ropa usada. Y mis viejos ya no dan más de ayudarme. No recibo manutención. Estoy en juicio por manutención y alimentos. Y régimen de visitas. Y tenencia, perdón, de mi hijo. Lamentablemente hace tres años. Pero la voy a seguir peleando. Y hoy por hoy lo más importante, lo que quiero es que mi hijo esté bien. Y yo estar fuerte para poder sobrellevar toda esta situación. Para poder salir adelante. Y que esto no le pase a ningún niño de Capitán Sarmiento. Y que esta pandemia se termine de una vez por todas. Yo no creía en la pandemia. Y lamentablemente me tocó vivirla. Y bueno, nada. Rezo todos los días por los que lo tienen. Para que no lo tengan. Y bueno, básicamente el mensaje que quiero dejar es cuiden a los chicos. Hagan un análisis. Sobre todo los que son obesos. O son un poco gorditos. Eso era el motivo por el cual yo quería hacer este mensaje a la comunidad. Simplemente eso, Julito. No sé si queda alguna pregunta. No, nada más. ¿Qué tiempo de aislamiento? Bueno, ¿en qué etapa están? ¿Cuánto tiempo más les queda para estar aislados? Y vamos a estar hasta diciembre. Hasta los primeros días de diciembre. Yo no me pude hacer el hisopado. Porque si lo quiero hacer me sale 3.000 pesos. Si no tengo plata. El gratuito no me lo hacen. Pero sí me lo voy a hacer posteriormente. Que sí me hacen el gratuito. Cuando termine el aislamiento. Para saber si lo tuve. Porque como todos sabemos. Pueden llegar a quedar secuelas. Y yo quiero saber qué secuelas pueden llegar a tener mi hijo y yo. Si es que lo tuve. Porque no sé si lo tuve o no. Por ahí soy asintomática. No sé, porque yo no siento nada. Así que bueno. Hasta diciembre. Estaremos aislados. Estaremos aislados. Y si Dios quiere. Bueno. Vamos a poder armar el arbolito. Y recibir estas fiestas. Y pedirle a Dios que reciba este año novia. Esta Navidad. Con el fin de esta pandemia. Si Dios quiere. Rosana. Bueno. Lo mejor para ustedes. Que pase rápido. Y bueno. Muchísimas gracias por tu testimonio. Quería. Bueno. Dar tu testimonio. Sobre todo para las mamás de nuestra ciudad. Sobre el momento que te está tocando atravesar. Bueno. Ahí lo acabas de hacer. Y bueno. Un saludo grande para el nene. Y que pase todo rápido. Julio. Bueno. Muchas gracias. Cualquier persona. Cualquier mamá. Que me quiera escribir. Que tenga dudas. Que me escriba por mi Face. A mi Messenger. Yo no tengo ningún problema. Soy muy solidaria. Y si puedo ayudar a alguien con mi consejo. O tienen dudas. O lo que necesiten. Estoy dispuesta a hacerlo. Si nos ayudamos entre nosotros. Es mejor. Así que bueno. Gracias Julio. Por tu tiempo. Bendiciones. Y gracias por estar siempre. Ayudando a nuestro pueblo. A que esté comunicado. Muchas gracias. Gracias Rosana.